Y nos vamos de inmediato con el soñador de Gerardo Morán, Rolando Pinargote. ¡Mucha suerte! ¡La mayor de la suerte, Rolando! Gracias. Él nos interpreta un lindo tema. Ha hecho conocido este tema Jaime Enrique Aymara, ¿verdad que sí? Sí, así es. El aplauso entonces y mucha suerte para ti. Él interpreta Maldito Corazón. Te lo dije corazón, que no vuelvas a insistir. Te lo dije corazón, y tú volviste a creer en su amor. Te lo dije corazón, ella ya encontró otro amor. Por favor no insistas más, ella ya no volverás. Ya verás corazón, ya verás, la olvidarás. Maldito corazón, ya deja de llorar, ya no sigas sufriendo. Maldito corazón, se burlo de tu amor, ¿acaso no lo ves que te vivió mintiendo? Maldito corazón, ya deja de llorar, ya no sigas sufriendo. Maldito corazón, se burlo de tu amor, ¿acaso no lo ves que te vivió mintiendo? Te lo dije corazón, que no vuelvas a insistir. Te lo dije corazón, y tú volviste a creer en su amor. Te lo dije corazón, te lo dije corazón, ella ya encontró otro amor. Por favor no insistas más, ella ya no volverás. Ya verás corazón, ya verás, la olvidarás. Maldito corazón, ya verás, la olvidarás. Maldito corazón, ya deja de llorar, ya no sigas sufriendo. Maldito corazón, se burlo de tu amor, ¿acaso no lo ves que te vivió mintiendo? Maldito corazón, se burlo de tu amor, ¿acaso no lo ves que te vivió mintiendo? Maldito corazón, se burlo de tu amor, ¿acaso no lo ves que te vivió mintiendo?